Los 6 mejores protectores para tu pala de padel. He comprado este pack de dos protectores para pala de padel, y debo decir que estoy muy satisfecho con la compra. Los protectores son transparentes y tienen un acabado rugoso que aumenta la protección de mi pala en cada golpe. Además, la pegatina de padel incluida es un detalle que me ha gustado mucho. Fácil de aplicar y resistente a los golpes, este protector me ha hecho sentir más seguro al jugar al padel, y ha prolongado la vida útil de mi pala. Lo recomiendo sin dudas. Compré este protector para mi pala de padel, y estoy muy contento con la calidad del producto. La pegatina incluida es un bono adicional que me permitió personalizar mi pala a mi gusto. Lo mejor de todo es que el protector es transparente, por lo que no cubre el diseño original de mi pala. También tiene un acabado rugoso para mayor protección, lo que me da tranquilidad al saber que mi pala estará protegida en todo momento. Lo recomiendo a cualquier jugador de padel que quiera cuidar su pala. Me encanta el protector pala de padel negro con acabado rugoso que compré recientemente. La calidad del material es excelente, lo que garantiza una protección adecuada para mi pala de padel. Además, la pegatina de padel incluida le da un toque personalizado. Me gusta el acabado rugoso que mejora el agarre, y proporciona una mayor comodidad durante el juego. Tener este accesorio hace que mi pala de padel dure más tiempo y se vea bien en la cancha. Lo recomiendo encarecidamente a todos los jugadores de padel que deseen proteger su pala. He estado utilizando el protector para pala de padel transparente rugoso en mi raqueta de padel durante un par de semanas, y estoy satisfecho con su calidad. La cinta protectora para pala de padel multigranulada proporciona un agarre cómodo durante el juego, y protege eficazmente mi raqueta de los raspones y golpes. La silicona transparente del protector para pala de padel es de calidad y parece duradera. En general, estoy contento con mi compra y lo recomendaría a todos jugadores de padel. Compré el pack 2 protectores negro para pala de padel rugoso, y estoy muy satisfecho con mi compra. La cinta protectora para pala de padel multigranulada es fácil de aplicar, y se adhiere muy bien a mi pala de padel. Además, el protector para pala de padel de silicona negra es muy resistente, y protege eficazmente mi pala de golpes y raspones. El color negro combina perfectamente con mi pala. En definitiva, un producto de calidad que recomiendo a todo amante del padel. Después de probar este pack 3 protectores para pala de padel, puedo decir que estoy muy satisfecho con la calidad y rendimiento del producto. La cinta protectora multigranulada es resistente, y brinda una gran protección a mi pala en todo momento, especialmente durante los partidos más intensos. El protector de silicona transparente es muy fácil de instalar, y no afecta en absoluto el golpeo de la pelota, lo que es perfecto para mi, que soy un jugador bastante exigente en ese aspecto. En general, este pack es ideal para cualquier amante del padel que quiera proteger su pala y prolongar su vida útil. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.